Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. El Ministerio de Salud confirmó un caso de M-POX, antes llamada viruela del mono, en la región de Tarapacá, pero se trata de una cepa anterior a la que ha derivado en la emergencia internacional que emitió la Organización Mundial de la Salud. No es la misma cepa. De acuerdo al Ceremi de Salud de Tarapacá, David Valle, el paciente que registra este caso de M-POX ingresó a urgencia el 23 de julio pasado y se mantuvo internado en el Hospital Ernesto Galdámez, sede de la capital regional. Ante el artículo aparecido hoy día en un medio de comunicación local, queremos aclarar que el caso de M-POX, que es notificado por este artículo, ocurrió el día 23 de julio, ya el paciente ya pasó la temporada o la etapa de aislamiento de la enfermedad y por lo tanto ahora netamente está hospitalizado para ver ciertas situaciones de salud complejas que arrastraba antes de ser contagiado por M-POX. Es una situación en particular, además de darle calma a la población de que no es la nueva variante de M-POX que se ha visto en otros países. Asesinaron a clientes de otras bandas, se informó hoy el fiscal Héctor Barros, quien encabezó el operativo en La Pintana, donde participaron casi 300 funcionarios de carabineros, además de la Policía de Investigaciones. Cuatro homicidios se han registrado en esta comuna de la región metropolitana en las últimas semanas. De los cinco detenidos en el operativo, que fue encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur, tres quedaron en prisión preventiva. Continúa prófugo, uno descrito como el más buscado. Así habló el fiscal Barros. Lo que vinimos a hacer es básicamente a detener a personas que habían cometido delitos de homicidio en el mes de agosto, donde los tenemos vinculados con seis homicidios. Y lo que han estado haciendo una de las organizaciones es disparar a los consumidores que van a ciertos lugares de venta de drogas para efectos de poder mermar en este caso o evitar la concurrencia de comprar a ese lugar. El Ministerio Público entregará todas las conversaciones de Luis Hermosilla, los famosos WhatsApp de su teléfono, a su defensa, tal como había pedido su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla. En paralelo, el persecutor regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, ya llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente y comienzan las diligencias en torno a la arista que indagará otras conversaciones en el WhatsApp de Luis Hermosilla, aquella se que sostuvo con el exfiscal del caso Penta, Manuel Guerra. Por ahora no tiene una carátula, hay que ver todavía esas comunicaciones, pero evidentemente las figuras que se debieran investigar en una causa como esta huirían por el ámbito del cohecho, por el ámbito de la revelación de secreto y de algún delito de funcionario, pero eso es muy preliminar todavía. El gobierno buscará levantar el secreto del informe Valech como una forma de avanzar en las investigaciones judiciales de los casos allí descritos y también en el Plan Nacional de Búsqueda. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia, Luis Cordero, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El Ejecutivo finalmente ha decidido la presentación de una indicación para que exista acceso a los antecedentes de la Comisión Valech en dos sentidos. El primero, para los tribunales de justicia y en segundo lugar, para la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda, sin perjuicio de las reglas vigentes o de la manera en que se opera en la actualidad, también para que las víctimas directamente y sus familiares puedan acceder a las carpetas. Las indicaciones están elaboradas. El presidente ha señalado que se van a ingresar en el contexto de los próximos días. Es esencial para las investigaciones y las indagaciones judiciales, pero específicamente es muy relevante respecto a la información útil para el Plan Nacional de Búsqueda. Por eso, el foco del levantamiento del secreto Valech está apuntado en esos dos ámbitos. En esta misma jornada se realizó un acto de conmemoración en el Cementario General. De allí, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, acusó a una fractura de confianza con la moneda. Esto a raíz de dos tratos directos que realizó la moneda con una misma empresa para participar en el Plan Nacional de Búsqueda. Esto por más de 600 millones de pesos. El presidente Gabriel Boric se hizo cargo de la crítica planteada por los familiares. No es concluyente que nos enteremos a través de la prensa, de tomas de decisiones, que son vitales para el plan y que eso fractura nuestras confianzas. Por eso es que instamos mayor transparencia, participación de los familiares y mejor comunicación en la toma de decisiones. Nosotros exigimos que nada se haga sin nosotras. El Plan Nacional de Búsqueda, si bien requiere de voluntad política y hay una acción en positivo del gobierno para impulsarla, no es un logro del gobierno. Esto es gracias a toda la pelea que ustedes han dado. Y por lo tanto, tengo absolutamente claro que tal como me han dicho en privado y lo han dicho en público, El Plan Nacional de Búsqueda solo tiene sentido si es con ustedes. El Ministerio de Energía informó que se acogió el 98% de las postulaciones al subsidio para enfrentar el alza en las cuentas de la luz y más de 1.580.000 hogares recibirán este beneficio. La información estará disponible desde esta medianoche. Los pasos para verificar cómo y si la familia fue seleccionada los entregó el ministro Diego Pardo. Poderán acceder los interesados a los resultados del subsidio eléctrico a través de www.subsidioeléctrico.cl con su clave única. De todas maneras, esta información también se va a hacer llegar en el correo electrónico que pusieran en el campo de formulario o vía mensaje de texto en el teléfono celular que se ingresó al momento de la postulación. De todas maneras, es importante indicar que cerca de la totalidad de las personas que postularon van a recibir el beneficio. Estamos hablando de 1.580.000 y algo más de subsidios que van a estar siendo entregados a cerca de 4 millones de personas. Esa es la cobertura real que va a tener esta primera postulación. El padrón para las próximas elecciones municipales y de gobernación superará los 15.400.000 electores. Son 171.000 más que en la elección anterior. Aumentó también en el padrón el número de extranjeros que puede votar. El presidente del Consejo Directivo del Cerver, Andrés Tagle, entregó algunos detalles además respecto a las candidaturas que ya están aprobadas y las que están pendientes de resolución. De un total de 18.738 candidaturas declaradas, incluyendo aquellas nominadas en primarias, hay todavía inscritas en el registro 17.394 inscritas en el registro de candidaturas. En el bio-bio, las fontas solo podrán funcionar hasta la una de la mañana, aquellas que se realizan en espacios públicos. Las fondas cerrarían más temprano, pero tendrían más vías para funcionamiento. El feriado del 18 es bastante largo este año. La medida, de todas maneras, no agradó al empresariado de la zona. El anuncio lo hizo el delegado presidencial subrogante, Humberto Toro. Las municipalidades que están realizando distintos eventos y que han solicitado los permisos y autorizaciones para realizar actividades comunales, hemos tomado la decisión que el horario final de esas fiestas patrias será a la una de la madrugada, todos los días. De tal manera de garantizar, primero que nada, la buena convivencia de las personas, que puedan retornar tranquilamente a sus hogares y al mismo tiempo garantizar que tengamos las medidas de seguridad con las policías que garantice que efectivamente podamos dar cobertura a tantos días de actividades. Por lo tanto, hemos dicho, más días, menos horas. Y en conversación con lo que queda del día, la directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Goevertus Estrada, habló de la situación en Venezuela a un mes de las elecciones del 28 de julio. La organización asegura que hay más de 2.400 personas que han sido detenidas ante el incremento de la represión en el país. Juanita Goevertus rechazó en la entrevista con Cooperativa las propuestas de amnistía general que se han planteado para abordar la situación en Venezuela y también la posibilidad de repetir las elecciones. Además, habló de la importancia de las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric. Bueno, el presidente Boric, la verdad, ha tenido muchísima coherencia en su política exterior en materia de derechos humanos, hay que decirlo. El presidente Boric, independientemente de ideologías, ha sido vehemente de manera pública frente a lo que sucede en Nicaragua, a lo que sucede en Venezuela, incluso a lo que sucede en El Salvador. Eso ha implicado, sin duda, que pierda acceso a distintos gobiernos y posibilidad de tener canales diplomáticos. Y en cualquier proceso de estos se necesitan distintos tipos de voces. La voz contundente y pública y coherente que puede tener en este momento el presidente Boric, pero también en el mejor de los escenarios, canales diplomáticos como los que han abierto Lula, Petro y AMLO, siempre que estén basados en defender una premisa esencial de principios democráticos, de Estado de Derecho, de defensa de los derechos humanos. Y con temperaturas por sobre los 20 grados, llegará a los primeros días de septiembre la zona central del país, pero el lunes espera un nuevo descenso en los termómetros por un sistema frontal en la zona sur, lo detalló Andrés Moncada de la Dirección Meteorológica de Chile. A partir del día de mañana tenemos un ascenso en las temperaturas máximas, así que va a estar bastante tibio este fin de semana en la zona central y también en la región metropolitana. Hacia el día lunes tenemos un nuevo descenso en las temperaturas máximas en la zona central, está ingresando un sistema frontal que viene desde el sur y que afectaría con algunos chubascos aislados hasta la región de O'Higgins. Serían algunas gotitas bien débiles, pero que generarían un descenso también de las temperaturas máximas en la región metropolitana el día lunes. Y volviendo a Santiago, la temperatura máxima esperada para el día de mañana son cerca de 23 grados y el día domingo en torno a los 24, 25 grados. Así es que temperaturas bastante agradables para este fin de semana. Son las frases que quedan del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Estamos en Cooperativa y a esta hora nos conectamos con Juanita Goevertus de Human Rights Watch. Juanita Goevertus es directora para las Américas de la prestigiosa organización en la defensa de los derechos humanos. Ella ha sucedido en el cargo al chileno José Miguel Vivanco hace ya algún tiempo y está al teléfono de la radio cooperativa. ¿Cómo estás, Juanita? Bienvenida. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cooperativa en una semana donde buena parte de la atención de Human Rights Watch y en las últimas semanas yo diría también ha estado en los hechos que tienen lugar en Venezuela. Podríamos partir con un primer diagnóstico que tiene Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos allí. Juanita. Sí, pues es por supuesto una situación muy preocupante desde el 28 de julio cuando se llevaron a cabo las elecciones y luego de que más o menos entradas dos horas luego del cierre de las urnas empezaran las autoridades electorales a no permitir que los testigos de oposición accedieran a las actas y lo que conocimos todos públicamente y es que luego el Consejo Nacional Electoral más o menos hacia pasada la medianoche dictamina sin publicar ninguna prueba el triunfo de Nicolás contra de lo que muestran las actas publicadas por la oposición que le dan el triunfo Estamos conversando con Juanita Gobertus directora para las Américas de la organización Human Rights Watch Juanita, nos contabas de los hechos que han tenido lugar desde el 28 de julio las elecciones que la oposición y grupos incluso que fueron autorizados como observadores para este proceso electoral como el Centro Carter apuntan a que las elecciones o los resultados de esas elecciones no son legítimos distinta visión tiene Nicolás Maduro que en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia han planteado como el ganador de esos comicios Te preguntábamos Juanita por el diagnóstico de Human Rights respecto a cuál es la situación en términos de protección de los derechos humanos hay varias decenas de personas detenidas en Venezuela tras las protestas que han surgido después de las elecciones Sí, así es desde entonces hay por lo menos dos mil cuatrocientas personas detenidas nosotros tenemos reportes de veinticuatro personas que han muerto en este contexto de las protestas más de noventa heridos más de veinte personas que aún están desaparecidas es realmente un contexto de incremento de la represión incluso frente a contextos como los de dos mil catorce y dos mil diecisiete en donde aunque hubo detenciones masivas la mayoría de las personas serán liberadas de manera relativamente rápida en este caso en cambio los están persiguiendo por terrorismo les están imponiendo medidas privativas de la libertad automáticas es realmente una situación muy preocupante la que se está viviendo en Venezuela en este momento en ese contexto de todas maneras seguimos observando manifestaciones como la de esta semana ¿no es cierto? a un mes del veintiocho de julio se ve a María Corina Machado incluso se la ha visto a ella en público y Edmundo González ha entregado mensajes online estuvo en una conversación con la Unión Europea una videoconferencia ¿cuál es la situación de María Corina Machado como líder opositora y de Edmundo González como el candidato que de acuerdo a la oposición ganó las elecciones ¿cuál es la preocupación por la seguridad de ellos? ¿qué es lo que se sabe respecto a cuán a resguardo o cuán expuestos se encuentran en este momento en Venezuela? No, están supremamente amenazados en primer lugar el propio régimen ha insistido en que deben ser perseguidos penalmente hoy justamente Edmundo González recibió una tercera citación y al no presentarse esta tercera citación seguramente le van a dictar una orden de captura esto se suma por supuesto a la represión que ya hemos visto frente a líderes políticos de 20 Venezuela que han sido detenidos arbitrariamente lo fueron durante la campaña electoral y lo están siendo como resultado de este incremento de represión desde el día de las elecciones y por supuesto se suma lo que ya era además una práctica del gobierno con cientos de presos políticos en las cárceles una de las más recientes antes de la elección Rocío Sanmiguel defensora de derechos humanos detenida arbitrariamente y bajo acusaciones absolutamente falsas Juanita Human Rights Watch ¿cómo considera que es la situación en términos procesales de estas personas detenidas las opciones de que enfrenten un debido proceso de que sus casos sean vistos con transparencia con garantías para todas las partes son los hechos de protestar por el hecho de evitar en las calles fraude electoral están siendo perseguidos por delitos tan graves como terrorismo que no admiten una posibilidad de enfrentar un juicio en libertad estamos viendo restricciones de acceso a abogados el simple derecho de las corpus de que se le ponga a los familiares donde está la persona se está vulnerando constantemente las organizaciones locales de derechos humanos tienen constantes denuncias de personas que ni siquiera saben dónde está retenido su familiar y por supuesto usted se suma que pues Venezuela no tiene un poder judicial independiente del Tribunal Supremo venezolano hacia adelante ha sido un poder cooptado por el chavismo que controla las formas en las que son designados toma además represalias frente a cualquier funcionario judicial que se aparte de sus directrices y en ese sentido pues no por supuesto que no son personas que se estén enfrentando a un proceso con garantías de debido proceso Juanita ¿cómo ven ustedes las opciones de una salida a esta situación? ¿en algún momento la oposición venezolana en los últimos días habló de una opción de una transición negociada en el caso de Venezuela en algún momento se habló de repetir las elecciones cosa la cual Human Rights Watch planteó su oposición a esa salida puntual a la posibilidad de reiterar los comicios y nosotros le hemos enviado una carta a los presidentes Lula de Brasil Petro de Colombia y AMLO en México insistiendo en primer lugar en la importancia de ese canal diplomático justamente a la pregunta de cómo buscar salidas estamos convencidos de que sostener un canal diplomático es fundamental porque luego de este resultado de haber logrado que en medio de tantas restricciones a la participación política al derecho al voto se diera la posibilidad de que los venezolanos y venezolanas salieran a las calles y votaran tan masivamente como lo hicieran pues poder traducir eso en una transición a la democracia depende de un proceso de conversaciones como ha sucedido en distintos países de la región incluyendo por supuesto Chile pero le hemos insistido a los tres presidentes que esas gestiones diplomáticas deben estar basadas en el respeto a los derechos humanos nos preocupa muchísimo esta propuesta de repetir las elecciones que desconoce que hubo ya un resultado electoral y que lo que corresponde es hacer públicas las actas y permitir soberanía independiente nos preocupa también esta idea de permitir que sean las instituciones venezolanas las que diviman la controversia porque parte de la premisa falsa de que son instituciones independientes que como ya decía no lo son están cooptadas por el propio régimen y nos preocupa también esta propuesta de una amnistía general e incondicionada una cosa es un proceso de negociación en el que haya elementos de justicia transicional que permitan crear mecanismos para esclarecer lo sucedido para reparar a las víctimas que permitan procesos de judicialización de los crímenes más graves en donde puede que algunas amnistías condicionadas puedan tener un lugar pero algo muy distinto es esta propuesta del presidente Petro de hacer perdón y olvido total cuando como lo ha dicho la misión de establecimiento de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro se han cometido crímenes de lesa humanidad por lo menos constitutivos de ejecuciones extrajudiciales torturas y detenciones arbitrarios ahora en ese escenario y haciendo la salvedad de que Human Rights Watch si plantea la posibilidad de algunas amnistías dentro del contexto de una justicia transicional que nosotros sabemos y lo sabemos en Chile por experiencia no es parecida a la justicia como funciona de manera ordinaria es diferente pero si no son esas salidas ¿qué salida de Human Rights Watch para Venezuela? ¿no da la impresión de que Nicolás Maduro por lo menos en aquello que se puede observar desde fuera a la distancia esté dando ningún espacio para atender las demandas de la oposición ni para ningún tipo de salida que no lo considere y no lo reconozca él como presidente si es así ¿qué espacio de salida de Human Rights Watch? Es cierto ese canal diplomático cada vez se cierra más y se va acabando el tiempo pero de nuevo si algo nos muestran las experiencias de América Latina de salida a dictaduras hacia la democracia es que hay que sostener la presión internacional y eso incluye visibilizar los hechos de represión incluye poner sobre la mesa evidencia contundente de lo que está pasando por eso en nuestro caso por ejemplo estamos dedicados a verificar estos 24 casos de muertes en el contexto postelectoral para dar evidencia de lo que sucedió para mostrar la responsabilidad de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en algunos casos para mostrar responsabilidad de colectivos estos grupos civiles armados que colaboran con las fuerzas armadas y que es a través de sostener esa presión internacional que puede empezar a abrirse caminos para que se rompan esos consensos de élite dentro de los militares dentro del sector privado y pueda empezar a abrirse un camino de transición hacia la democracia no es un camino fácil pero el peor escenario es dejar abandonado a venezolanos y venezolanas que están dando esta pelea de manera heroica dentro del país ¿cómo ve el rol de Chile en esa presión las declaraciones del presidente pero también más allá de las declaraciones que ha hecho el presidente Boric bueno el presidente Boric la verdad ha tenido muchísima coherencia en su política exterior en materia de derechos humanos hay que decirlo independientemente de ideologías ha sido vehemente de manera pública frente a lo que sucede en Nicaragua lo que sucede en Venezuela incluso lo que sucede en El Salvador eso ha implicado sin duda que pierda acceso a distintos gobiernos y posibilidad de tener canales diplomáticos y en cualquier proceso de estos se necesitan distintos tipos de voces la voz contundente y pública y coherente que puede tener en este momento el presidente Boric pero también en el mejor de los escenarios canales diplomáticos como los que han abierto Lula Petro y AMLO siempre que estén basados en defender una premisa esencial de principios democráticos de Estado de Derecho de Defensa de los Derechos Humanos Muy bien ahí las palabras de Juanita Goebertus directora para las Américas de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch Juanita muchísimas gracias por estas palabras con Radio Cooperativa de Chile Muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día una presentación de Cooperativa Podcast punto CL Es el año 2010 cuando Naciones Unidas decide comenzar a conmemorar un día internacional para alertar respecto a las personas víctimas de desapariciones forzadas a las personas detenidas desaparecidas esa fecha es un 30 de agosto como hoy y nos acompaña en este día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas Elizabeth Lira que es premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado es directora del Centro en Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y además tiene una trayectoria larga y de mucho coraje como la que se requería en Chile para trabajar en estas materias en materia de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet ¿Cómo está Elizabeth? Bienvenida Muy bien Buenas tardes Pabla Muchas gracias Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias por acompañarnos en cooperativa Este Día Internacional se conmemora desde el 2010 no es un día tan antiguo ¿no es cierto? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué puede contarnos usted respecto a por qué se decide poner esta fecha que nos obliga a mirar la realidad dolorosa de las víctimas de desaparición forzada? Bueno yo creo que es un día universal porque lamentablemente hay desaparecidos en muchos países del mundo y esta fecha une a todas las especialmente agrupaciones de familiares de las víctimas y entonces en ese día no solo se conmemoran todos los desaparecidos sino que también las luchas de sus familiares por encontrarlos por encontrar sus restos por darle sepultura y todas las demandas que han ido asociadas a esta forma tan dramática de represión en que alguien muere probablemente en las manos de sus captores pero la decisión política que se toma es que la persona no figure como muerta y que la familia no sepa que murió entonces hay viudas que no saben que son viudas y niños que son huérfanos que no saben que son huérfanos y que pasan buscando a su padre o a su esposo durante décadas esperando encontrarlos vivos gran parte de la demanda de estas organizaciones es encontrarlos vivos y en realidad están muertos hace muchos años Elizabeth Lira esa búsqueda que usted dice es siempre inicialmente a cargo de las familias en el caso de Chile se asumió como una política de búsqueda permanente desde que se toma este compromiso presidencial ¿no es cierto? en el año 2023 se lanza el plan nacional de búsqueda ¿cuál es su evaluación respecto a cómo se ha ido desarrollando cómo se ha ido expresando ese compromiso de hacer una búsqueda permanente que ya no sea de las familias sino que involucra todo el estado? Bueno ocurre que yo creo que no había una convicción de que efectivamente el estado tiene responsabilidad en la búsqueda no había esta convicción como cultural política durante mucho tiempo aunque la corporación de reparación después del informe Rettig buscó con los datos que obtuvo a personas desaparecidas y han habido distintas épocas especialmente después de la mesa de diálogo que los jueces siguieron las pistas de las informaciones sobre dónde podrían haber cuerpos además del reconocimiento de haber lanzado cuerpos al mar pero el que haya una iniciativa estatal que asuma la tarea de manera permanente ya existe en otros países en el Perú existe desde 2016 y en Colombia existe desde 2018 entonces está muy bien que nosotros como país hagamos este plan desde 2023 como parte de este plan ya existe un listado donde se han cifrado 1.469 las víctimas de esta práctica de esta práctica de la desaparición de personas esa cifra considera usted que nos dice que nos habla como nos habla ese número en este 2024 esa cifra corrige la cifra inicial que estaba en los listados del Ministerio de Justicia en la Subsecretaría de Derechos Humanos desde 2016 que incluía los reconocidos como desaparecidos por la Comisión RETIC y la Corporación de Reparación y después por la Comisión Asesora Presidencial que algunos conocen como la Valech 2 en todas ellas se sumaron personas reconocidas como desaparecidas pero el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entre 2020 y 2021 incorporó todos los casos de las personas que sabiendo que su familiar estaba muerto nunca recibieron el cuerpo de ese familiar entonces en realidad este listado de 1.469 incluye a todas las personas que no pudieron tener una ceremonia de funeral no obstante ahí hay que descontar los 307 casos encontrados en distintos momentos históricos empezando por Longquén en 1978 donde se encontraron 15 cuerpos en los hornos de cal o en Yumbel donde también se encontraron cuerpos o después en Colina que en el año 90 se encontraron tres o en Pizagua siempre ha habido encuentros y esos son los cuerpos entregados más los restos que fueron identificados fuera del país después del año 2006 eso corresponde a los 307 entonces quedan 1162 en plan de búsqueda ya quiero preguntar más respecto al plan nacional de búsqueda pero pero creo que no se puede pasar por alto las las prácticas que denotan los hechos que denotan los números que usted nos entrega los hallazgos en los hornos de cal los hallazgos de Pizagua que impactaron tanto al país en esos momentos ¿cómo ve que siguen impactando hoy? ¿cómo ve que hoy usted que la sociedad chilena a medida que van pasando los años y el tiempo desde esos hallazgos y también desde el origen de la desaparición ¿cómo observa? es muy variable yo creo que cuando uno trabaja con estudiantes y los estudiantes investigan algunos de estos casos les produce mucha impresión y mucha conmoción cómo fue posible que alguien tomara la decisión de matar las personas esconderlas en el fondo para que los familiares no pudieran hacer nada pero yo creo que una buena parte de la sociedad no tiene como que este es un tema que no tiene actualidad no está en su preocupación yo creo que para mucha gente es un tema del pasado y muy del pasado y yo creo que ese es un riesgo porque las condiciones para que un país viva en paz para que estos hechos no se repitan dependen de que la gente sepa cuáles son los límites que la sociedad tiene que respetar cuáles son los horrores que tiene que rechazar y condenar y haber hecho desaparecer niños adolescentes hombres mujeres embarazadas es muy horrible como práctica represiva esa gente tenía derecho a un juicio justo si hubieran sido efectivamente los delincuentes que se les acusaba no tuvieron derecho a un juicio justo fueron muchos de ellos torturados hasta la muerte y después sus cuerpos se hicieron desaparecer por eso hoy día se habla que este es un delito de lesa humanidad o contra la humanidad porque contradice la dignidad más básica de la vida humana pero también de la convivencia no puede ser que haya una autoridad que viole de esa manera los derechos de otras personas argumentando justificaciones políticas Elizabeth usted comienza a trabajar en derechos humanos cuando muchos de estos hechos estaban ocurriendo y hay un hay un eco internacional que se empieza a hacer oír en relación a lo que ocurría en chile y está la voz de la comisión interamericana de derechos humanos está la voz de naciones unidas de organizaciones como amnistía internacional en ese momento hoy volvemos a hablar de cuál es el papel de la comunidad internacional cuando cuando existen denuncias de violaciones de derechos humanos en distintos países y en el caso de chile se habla mucho de venezuela bueno entre otras cosas porque tenemos una población migrante venezolana muy amplia y quiero preguntarle cómo ve usted esa conversación respecto a cuánto importa si el país debe ser una voz importante en esas materias o si estos son temas que se deberían resolver al interior del propio país como en el caso de Venezuela no yo creo que no siempre cuando ocurren violaciones de derechos humanos hay capacidad política en los propios países de poder enfrentar esto si en el país no hubiera habido organismos de derechos humanos como el Comité de Cooperación para la Paz o la Vicaría de la Solidaridad y otros organismos que se crearon después difícilmente esto hubiera sido parte del interés internacional porque alguien tiene que informar de lo que está ocurriendo y los organismos hacen de réplica o generan como generó la Comisión Interamericana comisiones que vinieron a investigar y el trato que recibieron esas comisiones es muy variado algunas comisiones fueron autorizadas para investigar y entrar y otras como la Comisión de Naciones Unidas durante casi cinco años no pudieron ingresar al país pero recibieron la información de personas que declararon ante las distintas comisiones y eso permitía identificar dos cosas primero que cualquiera que fuera el discurso oficial del gobierno las evidencias aportadas por los organismos de derechos humanos comprobaban que se seguían cometiendo violaciones a los derechos humanos y es muy importante hablar de las evidencias tanto la vicaría como todos los otros organismos nunca hicieron discursos sobre los derechos humanos sino que estudiaron casos y a esta persona le pasó esto se presentó un recurso de amparo se rechazó el recurso de amparo esta persona apareció muerta en la calle había sido detenida un mes antes o como pasó con Marta Ugarte que apareció en una playa casi un mes después de haber sido detenida y las evidencias de su cuerpo mostraron las atrocidades que se cometieron con ella entonces pero alguien documentó alguien tomó la foto respectiva alguien anotó hizo el informe médico hizo el informe legal eso lo puedes hacer localmente porque si las personas de afuera no las autorizan entrar no se puede hacer nada ese es el trabajo más importante que se puede hacer en países donde existan los temores de que se estén violando los derechos humanos de las personas claro esa es la mayor dificultad porque ese tipo de personas variando en los países han sido reprimidas en el caso de argentina fue muy fuerte cuando se organizaron las madres primero para buscar a los hijos que habían desaparecido en los primeros años desaparecieron algunas de las madres que buscaban a sus hijos eso no pasó acá en otras partes han desaparecido los abogados pero en nuestro país se tomaron presos a los abogados José Salaquet por ejemplo estuvo preso y trabajaba en el Comité de la Paz y fue expulsado del país entonces quienes hacen ese trabajo y lo hacen rigurosamente no son perseguidos por delitos sino son perseguidos porque constituyen una amenaza para el régimen ¿por qué son amenazas? porque están ahí documentando lo que los regímenes niegan en nuestro caso una de las peores cosas que hizo el régimen fueron dos yo diría que causaron mucho impacto en la familia uno entregar en Naciones Unidas una lista de personas que en su mayoría estaban desaparecidas como personas que no tenían existencia legal entre ellas estaban los cuatro hijos y el padre de la familia Maureira que después fueron encontrados en los hornos de Lauquén pero el año 75 el gobierno de Chile declaró que esas personas no existían nunca habían existido y la otra cosa que se hizo que fue la operación periodística de los 119 aparecen enfrentados y asesinándose entre ellos quienes formaban parte de una lista para pedir un ministro en visita entregada a la Corte Suprema por el Comité de Cooperación para la Paz y entonces aparece un diario en Curitiba y otro diario en otra ciudad que es el número uno y el único que nunca más se publicó con las listas de las personas que habían aparecido muertas en enfrentamientos entre subversivos y militantes y etc todos ellos eran parte de la lista de los desaparecidos del año 74 que estaban en una lista para pedir ministro en visita a la Corte Suprema entonces son mentiras públicas que causaron mucho daño en los familiares mucho daño porque la expectativa de encontrarlos vivos se fumaba del todo si aparecían muertos en otro país lo que se estaba comunicando era están muertos cómo murieron no sabemos pero no era en ese otro país y esto fue muy terrible porque algunas personas que eran familiares tuvieron que viajar a Argentina a identificar cuerpos calcinados que trataron de poner como prueba que esto era efectivo y no eran sus familiares hoy día tenemos ADN entonces es mucho más fácil descartar en ese tiempo se descartaban por las estructuras dentales o si las personas tenían alguna prótesis metálica que la familia sabía que la tenía entonces es muy fuerte darse cuenta que la autoridad no solo hizo desaparecer las personas sino que además construyó unas mentiras enormes para tratar de convencer a la opinión pública que el problema lo tenían las víctimas ellos eran los que no existían ellos eran los que se habían enfrentado y se habían asesinado entre ellos a mí me parece que eso es lo más bajo que puede hacer un gobierno estamos hablando con Elizabeth Lira premio nacional en el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas Elizabeth en los minutos que nos quedan usted en esta entrevista no solo ha reflexionado respecto a estas materias sino que ha considerado necesario contar algunas historias ¿no es cierto? con los nombres y con los apellidos de alguna de esas personas y con lo que les pasó y quiero preguntarle para quienes nos estén escuchando digan ¿cuál es el valor de escuchar esto hoy? ¿cuál es el valor de volver a visitar ese horror y ese dolor? ¿qué diría usted? bueno yo creo que porque todos nosotros como sociedad tenemos el deber de construir una coexistencia en paz para nosotros nuestros hijos nuestros nietos por lo tanto asegurar que este tipo de situaciones nunca se vuelvan a repetir pero además porque el Estado y la sociedad les debe reparación a esas víctimas y la reparación no solo consiste en que el Estado le asigne una pensión por ley o que se haga un monumento en el cementerio general donde aparezcan los nombres de la víctima sino que se reconozca para las nuevas generaciones que son los hijos y los nietos quizás los bisnietos de esas personas que la sociedad chilena piensa hasta el día de hoy que eso estuvo mal que eso no se debió hacer que hay que encontrar los restos de esas personas o recuperar la información que permita saber qué pasó con ellos porque cada familia tiene derecho a enterrar a sus muertos y además si los muertos hubieran sido lanzados al mar a saber qué pasó con ellos Elizabeth Lira muchísimas gracias por estas palabras hoy en Radio Cooperativa Elizabeth Lira es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y es directora del Centro en Derechos Humanos de la misma universidad Elizabeth muy buenas tardes muchas gracias hasta luego estás escuchando el podcast de Lo que queda del día una presentación de cooperativapodcast.cl Paula ¿te parece si vamos revisando los principales temas de la jornada? vamos por supuesto comencemos con los hechos en la pintada cerca de 300 funcionarios de la policía de investigaciones y de carabineros llevaron a cabo un inédito operativo en conjunto en la comuna de La Pintana en el sector donde se han registrado cuatro homicidios en las últimas semanas claro allí hubo un llamado de la alcaldesa bien dramático que no se dejara sola a la comuna estuvo hablando aquí en el diario de cooperativa hoy se realiza el operativo se detuvo a cinco personas pero todavía hay un prófugo y ha sido descrito como el más buscado Brian Galvez con la información buenas tardes buenas tardes San Paula Rafa claro un mega operativo se llevó a cabo en la comuna de La Pintana como respuesta a esta ola de homicidios que ha azotado esta zona y lo que ha requerido la participación conjunta de la PDI y de carabineros específicamente el operativo se realizó en la villa La Orquesta donde en las últimas dos semanas se han registrado cuatro muertes y siete personas heridas por balas gracias a la coordinación entre las dos policías y tras el allanamiento a más de 20 viviendas se logró la detención de cinco personas una de ellas vinculada a los homicidios y otras implicadas en delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas este inédito operativo fue encabezado por el fiscal Héctor Barros coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios junto a otros cinco fiscales el despliegue involucró a 300 efectivos policiales de los cuales 200 eran de carabineros incluyendo divisiones como el OS7 el GOPE y el control de orden público y 100 funcionarios de la PDI entre ellos de la BH y el equipo de reacción táctica escuchemos al fiscal Héctor Barros lo que dijo sobre este inédito operativo que lo que vinimos a hacer es básicamente a detener a personas que habían cometido delitos de homicidio en el mes de agosto donde los tenemos vinculados con seis homicidios y lo que han estado haciendo una de las organizaciones es disparar a los consumidores que van a ciertos lugares de venta de droga para efectos de poder mermar en este caso o evitar la concurrencia de comprar a ese lugar Brian más allá de las personas detenidas ¿qué pasó con algunos líderes de bandas del sector que estaban prófugos? uno de ellos incluso se hablaba de el más buscado así tal cual de la zona sur de la capital claro a pesar de este mega operativo inédito un hombre conocido como el Elvis vinculado por la fiscalía en al menos seis homicidios aún se encuentra prófugo ya que no fue encontrado en la vivienda asociada a él vecinos del sector expresaron su miedo ante la presencia de este individuo apodado el Elvis describiéndolo como alguien extremadamente peligroso armado y descontrolado lo que los mantiene atemorizados así que precisamente escuchemos a los vecinos de este lugar qué fue lo que nos dijeron me parece bien porque igual aquí uno tiene miedo porque no no paran los disparos entonces no me parece muy bien excelente que vengan y se preocupen igual porque como uno igual como persona no sabe qué hacer o sea ya no respetan a nadie yo a las seis y media estoy escondido en mi casa yo no salgo ni una parte porque realmente ya no se puede es caótico esto está muy bien eso que dan a las autoridades y comiencen a hacer estos operativos que están haciendo en este instante con chaleco antibalas la alcaldesa de la Pintana Claudia Pizarro también estuvo presente durante el operativo anteriormente había hecho un llamado al gobierno pidiendo que no abandonaran a la comuna ante esta ola de violencia sin embargo lamentó que no se lograra la detención de todos los involucrados en estos homicidios pasemos a escuchar lo que dijo la Edith hoy día no los han encontrado a todos esta es una solución momentánea y creo que no hay que bajar los brazos para seguir persiguiendo a estos delincuentes lamentablemente los que se buscan no están sin embargo creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir buscando a estos delincuentes que han hecho tanto daño aquí en la comuna de la Pintana además de estas detenciones también se descubrió la estructura criminal que se habían formado en torno al narcotráfico en este sector de la Pintana estos delincuentes habían comprado la mitad de las viviendas en el pasaje de las flautas pagando hasta 90 millones de pesos por cada una convirtiéndola en verdaderos búnkers blindados para el almacenaje y la venta de drogas además instalaron sistemas de vigilancia con cámaras de puntos de control e incluso se echaron una calle para evitar la vigilancia aérea por drones todo esto quedó al descubierto producto de este mega operativo en conjunto de la PDI y carabineros también producto de esta situación quedaron cinco personas detenidas y nos encontramos justo afuera de la audiencia de formalización en donde ya han habido novedades nos han comentado que tres de estos detenidos han quedado en prisión preventiva por 120 días a raíz de juzgado por microtráfico e infracción a la ley de control de armas se espera también que en unos momentos más la fiscalía eco complete también su audiencia de formalización sobre el individuo de este hombre de 20 años quien está sindicado como autor o partícipe en uno de estos homicidios mientras que el quinto detenido ha quedado libre puesto que la fiscalía nos comentaba que no hay antecedentes para su formalización así que de estos cinco detenidos cuatro van a ser formalizados tres ya fueron formalizados en esta jornada y se espera ahora que la fiscalía eco pase el control de detención sobre este hombre de 20 años quien está ligado a uno al menos de estos homicidios muy bien esos fueron los hechos en la pintana una respuesta que urgía antes considerando los antecedentes que había entregado bien dramáticos la alcaldesa y también yo creo que bien impactante las declaraciones del fiscal cuando él describe de manera bien descarnada cómo era el operativo o cómo es esta disputa que es por el territorio y que se expresa en derechamente disparar aquellas personas que van a comprar drogas de proveedores o de una demanda que quiere satisfacer digamos otro proveedor otro narcotraficante muy bueno muy inhumano todo el operativo entonces se desarrolla en la pintana y todavía hay una persona prófuga pero hay algunos avances al menos que se han hecho allí muchas gracias buenas tardes Brian Galvez con toda la información estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl en otro tema de la jornada paula la fiscalía confirmó que entregará a la defensa de Luis Hermosilla la totalidad de sus chats así es y en otro de los avances en este proceso llegó a Santiago el fiscal Mario Carrera al estar a cargo de indagar las conversaciones de Hermosilla con el ex fiscal Manuel Guerra Juan Cristóbal Chateau tiene toda la nota a esta hora en lo que queda del día muy buenas tardes Juan Cristóbal buenas tardes Paula Rafa así es el miércoles 4 de septiembre es la fecha en la mira de quienes siguen el caso audio esto debido a que como bien decían desde el ministerio público confirmaron que esa será la fecha en que le van a entregar todos los chats de whatsapp del teléfono de Luis Hermosilla a su hermano y defensor Juan Pablo Hermosilla abogado que recordemos ha adelantado en múltiples ocasiones que pretende liberar la totalidad de esta información si es que el ministerio público accedía a entregarla celebró esta noticia el diputado socialista y querellante en el caso audios Daniel Manuchet nos parece necesario que se transparenten todos los chats de Hermosilla lo correcto para la investigación es que todas las partes podamos acceder a la totalidad de la evidencia caiga quien caiga ahora Hermosilla no necesita de los chats de su propio celular para revelar con quienes hacía sus fechorías él ha dicho que hará público todos los chats cuando los tenga y esperamos ansiosos que así lo hagan ahora esto ocurre cuando este pasado jueves supimos de dos nombres más que están en estos denominados chats de Luis Hermosilla tanto la Fiscalía Nacional como la Regional Metropolitana Oriente emitieron comunicados donde confirman que tanto Ángel Valencia Fiscal Nacional como la Fiscal Lorena Parra quien lidera la investigación del caso audios tienen conversaciones por WhatsApp con el abogado Hermosilla en los mismos comunicados eso sí descartan que estas inhabiliten a la Fiscal Parra de liderar la indagatoria o que hayan influido en la elección de Valencia en su actual cargo y rechazan cualquier tipo de amedrentamiento que busque deslegitimar la investigación en curso desde el gobierno el ministro de Justicia Luis Cordero respaldó a los fiscales y llamó a no intoxicar la opinión pública la Fiscal Regional emitió un comunicado a la Fiscalía Regional Oriente donde explica y reconoce esos contactos pero también señala que no se afecta la imparcialidad en su caso y acredita dos o tres hechos con los cuales está asociado a lo mismo se pretendió hacer lo mismo con el Fiscal Nacional y el Fiscal Nacional también ha reconocido contactos con el abogado Hermosilla aunque en periodos anteriores y en el último tal como indica su comunicado de julio del 2022 instalar la sospecha sobre las instituciones que están a cargo de la investigación criminal puede ser ventaja del corto plazo pero pueden perjudicar seriamente a la institucionalidad pública en el largo plazo por eso yo invito que creo que las preguntas son legítimas pero no caer en una trampa que es la intoxicación de la opinión pública Otro de los sucesos de esta semana es que una de las aristas ya abrió una investigación formal que es el vínculo en estas conversaciones del exfiscal Manuel Guerra Juan Cristóbal ¿Qué pasó con el arribo hoy ya del fiscal regional de Arica Pernacota Mario Carrera que fue designado para esta investigación? Sí, el fiscal Mario Carrera quien está a cargo de la investigación en particular de esta arista de las conversaciones del exfiscal Manuel Guerra con Luis Hermosilla cuando Guerra era precisamente persecutor jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y también encabezaba la investigación del caso Penta ante esta investigación fue que el fiscal llegó a eso del mediodía a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para unas reuniones con las autoridades de esta rama del Ministerio Público para poder abordar cómo se va a hacer el trabajo habló con los medios de comunicaciones después de la reunión nos aclaró que el trabajo no va a partir de inmediato debido a que tienen que solicitar formalmente a un juzgado para que el fiscal pueda acceder a la carpeta investigativa sin embargo se refirió el fiscal Mario Carrera a algunos de los delitos que se podrían configurar de forma preliminar en este caso en específico Por ahora no tiene una carátula hay que ver todavía esas comunicaciones pero evidentemente las figuras que se debieran investigar en una causa como esta dirían o irían por el ámbito del cohecho por el ámbito de la revelación de secreto y algún delito funcionario pero eso es muy preliminar todavía desde las asociaciones de fiscales también se refirieron precisamente a estas situaciones que ahora involucran a dos personas que tienen un labor activo en el Ministerio Público y una persona que solía hacerlo apunta a que las conversaciones de por sí no significan una irregularidad por el contrario pero sí hay que conocer el detalle de estos chats para ver si es que se incurrió en algún delito los invito a que pasemos a escuchar al presidente de la asociación de fiscales el fiscal Francisco Bravo las comunicaciones entre fiscales y abogados defensores no tienen nada de regular por el contrario es generalmente habitual y frecuente que mantengamos contacto con los abogados obviamente en los términos de lo que la ley la constitución y las instrucciones generales del fiscal nacional no señalan y también los criterios de exclusión de los fiscales regionales evidentemente si esas comunicaciones se apartan de esas limitaciones podríamos eventualmente estar en algún tipo inconveniente y en ese caso evidentemente se tienen que hacer efectivas las responsabilidades administrativas o penales por las que corresponden detalle de las conversaciones que si el abogado cumple la palabra que ha empeñado públicamente en varias ocasiones se deberían conocer ya cuando se le haga entrega precisamente de las más de 770 mil páginas de conversaciones de su hermano que ahora está en manos del ministerio público pero que a contar del 4 de septiembre van a estar en manos de la defensa quien recordemos prometió públicamente publicar toda esta información ahí están los antecedentes que reúne a esta hora y comparte el periodista Juan Cristóbal Chato muchas gracias Juan Cristóbal buenas tardes aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en Cooperativa Podcast punto CL de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.